Hola a todos, mi nombre es Carolina Sotelo, mi emprendimiento se llama Calixta, almohadas terapéuticas de hierbas y semillas. Bienvenidos a una nueva edición del programa AECUA. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar una almohada multiuso. ¡Comencemos! Lo que vamos a necesitar para poder realizar nuestra almohada terapéutica son los siguientes materiales. En primer lugar, la tela, que tiene que ser 100% algodón. Muchas veces las personas optan por otro tipo de tela, pero lo ideal, lo recomendable es que sea de algodón, 100% de algodón, para que pueda cumplir su función, que es mantener el calor, la temperatura, el frío también y transmitir ese calor y ese frío a la vez. Después tenemos el metro, el alfiler, las tizas, nuestro aseador, la tijera, el embudo y el recipiente con el cual vamos a ir cargando la almohadilla. Así también, hoy les traje una variedad de hierbas y de semillas que son las más habituales que se utilizan en estos tiempos. Aquí tenemos el eucalipto, esta es la marcela, acá tenemos el burrito, esta semilla de lino, manzanilla, la salvia y nuestro arroz. Una vez que tenemos todo, que definimos qué material vamos a utilizar, qué hierbas, qué semillas, procedemos a la mezcla. Ahora vamos a mezclar, vamos a trabajar, vamos a comenzar. Yo voy a tomar un puñito de cada uno. Elegí el burrito porque es el que más utilizamos, que se utiliza en este momento. Vamos mezclando. Yo utilizo normalmente estas semillas porque son las que mejor mantienen el calor. Por eso es que se utiliza este tipo de semillas. Y además son las más aromáticas, las que más producen el efecto de relajación. También tenemos la manzanilla. Vamos colocando. Y la salvia. Vamos a agregarle la salvia. Y así vamos preparando nuestra almohada terapéutica de semilla, que nos sirve para aliviar todo tipo de dolencias musculares. Este también posoperatorio. En estos tiempos de COVID este se utilizó bastante. Ahora, una vez que esté mezclado, mezclado, bien mezclado, para que penetre. Tenemos que dejar ahí, mezclar bien. Entonces procedemos a la carga de nuestra almohada. Yo ya traje una almohada lista, de una medida estándar, que es de 30 por 30, la que más se utiliza. Y ahora vamos a proceder a la carga. Vamos a ir cargando. En este caso yo hice un modelo que es así de cuadritos y esta parte tiene una costura. Vamos a proceder a la carga. Yo siempre hago con un embudo y tenemos que dejar un centímetro de espacio, no cargar al tope. Hay personas que realmente quieren al tope. Hay algunos que quieren media carga y yo generalmente recomiendo que sea así de un centímetro. Con eso es suficiente para que cumpla su función. Vamos cargando. De a poquito, hasta llenar todos los cuadraditos. Ahora le colocamos el alfiler para cerrar. Ahora vamos a ir cerrando. Cerramos todo. De a poquito. Esto hay que cerrar todo como para que a la hora de la costura no salga ninguna semilla. Es así. Una vez que cerramos todo, se procede a la costura. Bueno, ahora tenemos ya nuestra almohada prácticamente terminada. Como verán, acá dejamos un centímetro de espacio. Esto una vez que sacamos los alfileres y se esparce las hierbas y semillas, abarca y cumple su función, ¿verdad? O sea, no es que va a quedar este espacio así. Se llega a esparcir las hierbas y semillas. Entonces ahí se puede utilizar ya perfectamente. Ahora vamos a proceder a quitar los alfileres. Luego vamos a limpiar cualquier residuo. Y de esa manera ya va a estar lista nuestra almohada como para poder utilizar. Se puede utilizar tanto en frío como en calor y también en temperatura ambiente. quitamos todo. Se puede usar en primer lugar, ¿verdad? Para microondas. Si es microondas, se calienta de un minuto a un minuto y medio de acuerdo a la potencia que tenga el microondas, ¿verdad? En caso que la persona no tenga, puede utilizar cualquier horno convencional sin problema. Para utilizar en frío, se coloca en una bolsa que no tenga ningún agujero, ¿verdad? Y ahí se coloca de dos a tres horas en el refrigerador. Después uno quita y ya se puede utilizar. Es importante también mencionar el tiempo de duración. Siempre tiene que ver con la forma de utilizar la almohada. Una vez que nosotros usamos todo, tenemos que guardar en un lugar seco, que no haya humedad y que esté limpio por sobre todas las cosas. Entonces ahí se puede garantizar la durabilidad del producto. Estas almohadas son muy recomendadas para aliviar todo tipo de molestias musculares, dolores de cuello, dolores de espalda, de columna, la ciática, bajo vientre. Son muy completas y realmente aporta un beneficio muy importante al bienestar de las personas. Quiero compartir con ustedes los modelos que tenemos en Calixta almohadas terapéuticas. Tenemos las almohaditas anticólicos para bebés, que se utilizan para bajar fiebre, obviamente para los cólicos tan molestosos, también para picadura de insectos. Y también tenemos los antifases, que son exclusivamente para dolor de cabeza, migrañas, sinusitis, ojeras, cansancio de vista, que son muy efectivas. También tenemos las rodilleras, que viene con una goma específicamente para que se pueda adaptar y quedar bien con la rodilla. Asimismo, tenemos las cervicales. En estos tiempos, ¿verdad?, que nos duele mucho el cuello. Son muy efectivas las cervicales, que tienen forma de U, que es para el cuello. Mi emprendimiento surgió hace tres años como una fuente de ingreso paralela. Yo soy licenciada en administración de empresas, soy docente universitaria e hice un curso también de herboristería. Y el mundo de las hierbas es algo que toda mi vida realmente me apasionó, que me gusta muchísimo. Nosotros, las hierbas producimos en casa. Esto es toda mi producción, por decir así, ¿verdad? De lo cual estoy muy, muy orgullosa, muy, muy feliz de poder llevar adelante este emprendimiento. Nuestra venta es totalmente online, a través de Facebook, de Instagram y también quiero agregar de que a través de referidos, lo que comúnmente se dice de boca en boca. Es lo que nos ayuda a vender, ¿verdad? Emitimos también factura legal. Nuestro producto ya está prácticamente en todo el país. Hace unos meses tuvimos la grata noticia de que varias personas estuvieron enviando, llevando nuestros productos también ya al extranjero. Y este año estamos abocados a lo que es el posicionamiento de la marca. También quiero agradecer a Jesús y a María. Yo soy una persona de mucha fe por bendecirme. Me siento una persona muy bendecida y una hija de Dios realmente. Hace unos días nada más, venía de un día muy cargado, con muchas ventas, de que desde la mañana que empezamos a hacer los repartos. Y miré al cielo y le pedí a Dios que me dé una oportunidad que era lo que me faltaba, era una oportunidad de publicidad realmente de la marca. Ahora que era todo lo que me faltaba y después de unos días yo ya recibí la llamada y cuá. Así que estoy muy agradecida y quiero mencionar eso. Quiero mencionar y dar un mensaje de que no hay que perder la fe. Nunca hay que perder la fe. Siempre hay que agarrarnos de la mano de Dios en todo momento. Y también quiero dar un agradecimiento muy especial a la señora Silvana Abdo por brindarnos este espacio, esta oportunidad que es una vitrina, una ventana muy importante para nosotros los emprendedores. De verdad, de corazón le agradezco muchísimo y hasta pronto, hasta una nueva edición de AECUAD. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.